¿Qué es el experimento social en Nuevo Diario? Todavía queda qué decir sobre el tema del experimento social en Nuevo Diario. Y no quiero hacer esto por un asunto de montarme en un tema, sino porque, señores, tenemos que hacer conciencia. Tenemos ya que desmontar en términos categóricos la chercha de los experimentos sociales. Julio Martínez Pozo, desvinculando al Nuevo Diario de lo que pasó en la cabina en cuestión, lo cual es comprensible porque se trata de un colega, además se trata de una persona respetada y admirada en el ambiente, como es Percio Maldonado, a mente que yo dije, explíquenme, porque si es promoción para una película, se cae de la mata, entonces que esto es pagado. Y luego dije, pero explíquenme si los talentos en cuestión sabían lo que había sido o no, porque si los talentos, Jaime Rincón y el staff sabían del tema, bueno, ahora si no sabía, la cosa es peor. Pero hay un aspecto más que uno lanza a nivel gerencial. Se tomó esa decisión por debajo de Percio Maldonado. ¿Tiene el Nuevo Diario una estructura tan compleja que permite que se tome una decisión tan en serio, sin que el propio jefe, sin que la persona que tiene la última palabra pueda decir sí o no? Es algo similar a lo que pasó recientemente en el Caribe, que publicó una encuesta diciendo que Leónel Fernández le ganaba a Luis Abinader, que cuando yo vi eso, sabiendo el tema de que Manuel Estrella trata de estar frío con el que está. A men de su amistad con Leónel, no es verdad que en su periódico va a salir semejante cosa. Pues adivinen qué. La encuesta, como era digital, la mandaron a quitar. Porque el Caribe es un periódico tan complejo que se pueden dar esas cosas en donde una línea editorial que no sea del interés del propio Manuel Estrella, de vez en cuando se puede colar. Y ahí pasó que quien hizo esa encuesta estaba comprometido con la fuerza del pueblo, se hizo la loca a ella, porque es una mujer, omito el nombre, y hundió eso ahí. Cuando Manuel Estrella vio eso, lo mandó a quitar, porque no era un asunto de interés en su medio. Ahora, en ese periódico hay una complejidad. Me parece a mí que el nuevo diario no la existe, y que creo que Percio Maldonado es quien tiene la última palabra. Y quizás por el tema de que te acorralan dos o tres personas que entienden que tienen una buena idea, te contagian esa buena vibra a ti, y tú no puedes decir no, y terminas diciendo sí cuando debiste decir no, y luego despiertas cuando el lío está ya consumado. Entonces, quizás eso fue lo que pasó. Ahora bien, me voy con el tema de los experimentos sociales, que dice Martín Esposo que deberían ir presos, presos por subvertir innecesariamente el orden social, porque como bien dice Martín Esposo, ¿de qué bendito experimento social me estás hablando? Si en los experimentos sociales con seres humanos, e incluso con cosas inanimadas, objetos, tú siempre tienes que tener un contraste, y ese contraste lo tienes en el ámbito humano con el famoso grupo de control. Pero en el ámbito inanimado, tú tienes entonces un objeto que tienes que someter a varias pruebas, buscando contrastes. En el ámbito de lo humano es, reitero, el grupo de control. Hay un grupo que está sometido a las variables en cuestión, pero hay otro grupo en condiciones de espacio-tiempo homólogas, pero no más, porque se necesita saber cuál es la reacción del grupo que no está bajo esas variables, en comparación al grupo que sí lo está. Ahí tenemos un experimento social, pero aquí se ha llegado tan lejos con ese tema y me temo que en cualquier momento va a ocurrir una desgracia que se dio en el metro montando gente con la enfermedad aquella, el VIH, ¿no? Entonces, y haciendo una interacción forzada entre los usuarios del metro y la persona que supuestamente tenía eso, para estudiar la reacción de la gente, que si discriminación, etcétera, una locura. Lo primero es que un experimento social tiene que ser llevado a cabo por científicos. Lo segundo es que un experimento social tiene que tener una línea conceptual. No es que a mí se me ocurrió una idea, no, es que yo tengo que tener incluso una base bibliográfica con antecedentes en la dirección de lo que me interesa señalar. Lo tercero es que un experimento social, y esto sí que es interesante, no es algo que usted expone a los demás en tiempo real, no. No, el experimento en cuestión se hace, se va a puertas cerradas, se estudia, se hace el tema aquel del contrato y todo eso, y después se decide, se decide si eso se comparte o no. Oiga las tantas diferencias que hay entre un experimento social genuino y la cháchara en la que hemos caído gracias, no hablo poco, hay que decirlo, eso no es producto de la generación a los foques. Eso es quien lo trajo aquí, lo pegó de mala manera, fue Carlos Durán. Entonces, a Carlos Durán le debemos el tema de estar haciendo un experimento social con cualquier quítame esta paja que sale mal. Entonces, ahora, lo que sí le debemos a los foques es el interés en que estos experimentos sociales no se queden en el ámbito de lo morboso, no se queden en el ámbito de lo erótico, no se queden en el ámbito de, si se quiere, de las malas palabras como tal. No, sino que queriendo diferenciarse de eso, se recurre a cosas impactantes que caen directamente en el ámbito de la violencia, ya sea explícita o ya sea sugerida. Eso es para desmarcarse de los foques, queriendo hacer algo diferente, pero tan o más impactante que él. Entonces, se cae en la hiperviolencia. No, la hiperviolencia. Entonces, eso que vimos ahí fue un episodio de experimento social de hiperviolencia. Pero, oigan bien, pero experimentos sociales, experimentos sociales en esa línea. Si siguen con ese jueguito, en una de estas vueltas, la cosa va a terminar mal, pero muy mal, con estos experimentos sociales. Yo no soy amigo de las regulaciones, pero hay que ponerle un stop a este asunto, a esta laraca. Si usted quiere hacer contenido que genere tráfico, hágalo, pero no lo haga exponiendo la seguridad de los demás. ¿Usted quiere coger view? No hay problema, hágalo. Pero que eso no implique poner en riesgo la seguridad pública. Que eso no implique que el entorno se vierta en caos. ¿Usted quiere hacer view, tráfico, dinero? Pero siéntese, póngase a pensar, a meditar, a estudiar los contenidos que ya hay. Pero que no sea un tema de que incluso traiga un mal sabor a quien está viendo eso. Yo recuerdo que la primera vez que vi la fílmica, yo que me creí el cuento por un par de segundos, me dije, me preocupé por Jaime Rincón. Pero cuando vi que había un ponche de cámara, me dije, no, esto ya, aquí hay algo raro. Además, el tema en cuestión de que el asaltante lo hizo mal cuando estaba supuestamente robándose las pertenencias del equipo del Nuevo Diario. Y ahí yo me dije, bueno, aquí hay algo raro. Y después, Edwin Cruz me dice, cuidado, que en estos días van a estrenar la película Asalto al Progreso. Y mírala ahí. Era una vuelta para promocionar esa película. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Seguimos en pie. Todos los días, suscríbete, activa la campanita, comparte estos contenidos. Ah, y dale like también. Sí, dale like. En pie para el próximo. Gracias. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. ¡Gracias! 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 Gracias.